de 50 mil jóvenes que requieren una fuente de trabajo y es por ello que algunas organizaciones sociales realizaron un foro para analizar las opciones que este sector tiene para obtener una fuente de ingresos. En este foro, las organizaciones analizaron las implicaciones sociales y económicas que tienen los jóvenes para obtener su primer empleo. Una oportunidad laboral puede ser el detonante para que no migren a otro país o en el peor de los casos, incorporarse a un grupo delictivo. Roberto Rubio considera que la economía de El Salvador no brinda las oportunidades necesarias. El principal obstáculo es el tipo de economía que tenemos, el funcionamiento de la economía que desde hace algún tiempo, yo le he venido calificando como una economía pasmada porque realmente su capacidad de absorción de empleo, su capacidad de inversión, de ahorro es muy baja. De acuerdo a las estimaciones, cada año en el país hay 50.000 jóvenes que requieren una fuente de trabajo, la cual en su mayoría no la obtienen. Es aquí donde también entra el trabajo del sector privado, con programas de responsabilidad social, dando oportunidades a las personas en riesgo de violencia. El tema de la delincuencia, ¿no? Por eso es que también optamos ya hace unos años poder montar proyectos de incorporación de estas personas en riesgo, un proyecto que logró beneficiar alrededor de 190 expandilleros que decidieron por una vida productiva e integrarse a trabajar. Las organizaciones concluyeron que la única manera de darle las oportunidades a los jóvenes es que se articulen esfuerzos entre gobierno, empresas y la comunidad. Si no hay un concurso de todas las fuerzas del país, privadas, estatales, iniciativas de la sociedad civil, organizaciones populares para enfrentar este problema, definitivamente que vamos a estar conviviendo con él de forma indefinida. Estas actividades se realizan para recolectar insumos y hacer las propuestas a las autoridades de seguridad, trabajo y sector privado. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.